Ya, ¿ya está grabando? ¿Ya? ¿Ya? Bueno ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi programa, el consejero matrimonial Chiknen Y bueno, el día de hoy voy a resolver algunos de sus casos asquerosos de gente fracasada Que tiene una relación asquerosa, una mierda, una hediondez Pero... Es que tengo calor, ¿qué chingas me ves? Bueno, voy a resolver algunos casos asquerosos que la verdad son una vasca Y bueno, vamos a empezar con el caso número uno que es de Lucía Lucía Gómez, bueno Vamos a leer este terrible y asqueroso caso, nomás para ayudarle Hola, consejero matrimonial Chiknen Lo que pasa es que hace unos días me enteré de que mi esposo se estaba acogiendo a mi mejor amiga Jimena Jimena, es que... La letra no la entiendo, o sea, escríbanla bien, ¿no? Por favor Y bueno Lo que pasa es que he llegado a la casa y he encontrado semen chorreado por todas las paredes ¿Crees que esto sea obra del diablo? Ah, ah, caramba A ver, muchachos de producción, yo no voy a trabajar así Si me van a traer estos casos asquerosos Traigan que pinches casos viene, ¿ok? Mira, Lucía, lo que te puedo aconsejar, hija de la chingada Es que te vengues de él Este, te busques, no sé Te cojas a su mejor amigo de toda la vida Con el que ve el partido de fútbol Con el que se pone la pedra Y échale, compadre, y échale Y vámonos con la plebada Y toda la cosa Y lo que te puedo aconsejar es que te cojas a su amigo Y todos contentos y de dulce venganza Suerte Vamos con el segundo caso que es de Jorge Dice Hola, consejero matrimonial Chiknen Lo que pasa es que yo y mi esposo hace dos años que no tenemos relaciones sexuales ¿Qué crees que pueda hacer yo para salvar mi matrimonio? Bueno, mi querido George, Jorge o como te llames, culero Para salvar tu matrimonio Te voy a dar un consejo, mi chavo Si tu esposa ya no tiene nada bueno O ves que ya está así como que muy aguada Puedes irte, no sé, a un table dance Marcar a las prostitutas, no sé O marcar a esas que ven así en la sección amarilla Y así le marques así como de Hola papi Te vamos a dar la mejor noche de tu vida Así Y pues puedes hacer eso, ¿no? Y bueno Este, así que puedes hacer eso para salvar tu matrimonio Y pues mucha suerte Mucha mierda Vamos con el tercer y último caso Que es de María Muy bien Dice Hola consejera matrimonial Chic Lo que pasa es que eso no hace me enteré de que mi esposo era gay Lo encontré con uno de mis primos Teniendo relaciones sexuales Dios mío O sea, aquí ya de veras que ya Ya no hay Tranquilidad Bueno Lo que te puedo aconsejar es que Le hagas un exorcismo Hazle un exorcismo porque de verdad tiene al diablo adentro Tiene al chamuco adentro De verdad hazle un exorcismo porque le hace falta O sea De verdad Ubícate mija O sea que no tienes GPS Nada madre A ver Yo no Chicos de producción Y tú no estás grabando Tú nada más con tu pinche camarógrafo así de Estoy grabando en mi programa ¿Qué? ¿De qué te ríes pendejo? ¿Qué? 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 ¿Te gusta o qué? ¿Traigo monos en la cara o qué? Yo no voy a seguir trabajando aquí O te consigues otro conductor O se va a la mierda tu programa Yo nomás te digo Pero bueno Lo que te puedo aconsejar es que El amor es una mierda ¿Por dónde se va a acabar? Nadie se ha quedado con nada Y vengate Y bueno Nos vemos en la próxima emisión Mi chavos En el próximo programa Del programa Del consejero matrimonial Cheatman Y nos vemos en la próxima emisión Con más casos asquerosos Y espero que estén un poco mejorcitos Que estos casos que Leí hoy Así que nos vemos en la próxima emisión Y nos vemos Y recuerden No andan de pinches mujeriedos Porque luego se les pudra el tamar Hasta la próxima Bye